¿Cuáles fueron las tres apuestas que hicieron la diferencia para usted, Pacho Vélez? La primera por la victoria de Landon Norris, ahí acerté. Muy bien, Pacho, muy bien. Tú metiste el safety car desde aquí, ¿eh? Sí, no, 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 no produjo el safety, el safety car, el carro de seguridad. ¿El carro de seguridad? Sí, el carro de seguridad. Safety car, se dice así, ¿no? Sí, está bien. Safety. Safety. Pero ¿por qué a Jota le gusta más carro de seguridad que el safety car o es indiferente? Ah, uno patina menos si lo dices así. Tienes toda la razón. Del safety car. Acerté, acerté con el partido Junior Millonarios. Sí, señor, tú viste ganado Junior. ¿Verdad? Sí, puse victoria. En Barranquilla es normal que gané Junior, a mi, como en Bogotá es normal también. Y acerté, acerté con ese partido, Santa Fe-Tolima. Puse Santa Fe. Santa Fe-Tolima. Sí, puse Santa Fe. Bueno, bien. ¿Cuáles son las tres apuestas que para usted, no necesariamente usted hizo esas apuestas el viernes, pero para usted hicieron la diferencia, Jotas, el fin de semana? Mira, yo dije que el Real Madrid ganaba el campeonato. Sí, sí. Se tenía que dar la combinación, ganarle al Cádiz, que era normal, y que Girona le ganara al Barcelona. Sí. Cosa que aconteció. Mire. Dije que ganaba Santa Fe, ganó Santa Fe. Ah, no, pues. Y sí. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que no me salió fue la Fórmula 1, porque le seguí la cuerda a Juan Pablo Montoya, lo entrevistó Valentina Peña, nuestra querida amiga y colega, Sí. Y le preguntó, top tres de la carrera de Miami, dijo Verstappen, Lando y Sainz. Ahora le gusta. Tres los di yo. ¿Ahora sí le gusta la Fórmula 1, Juan Pablo? Pues hace ratico viene muy de cerca la Fórmula 1. Y sabes, vi una fotografía, yo no sé si esa foto es actual o es, no sé, lo vi con Ralf Schumacher. Yo de eso no sé. Sí, son amigos ahora. Leí, leí, leí que son amigos. Yo de eso no sé, lo que ustedes dicen, yo les creo todo. Pero yo sí me acuerdo, y además Germán Mejía me regañó y acepto el regaño. ¿Por qué? Pero sigo sin entender. Porque a Juan Pablo Montoya, cuando se va de McLaren, le ofrecen ir a construir el proyecto Red Bull. Que a la post tres, el proyecto que conocemos. Hoy con Verstappen antes con el que ganó todo antes, que era el que iba a estar con el convento. Vettel, sí, Vettel, Vettel. Que posiblemente podría regresar. Y a él ahí le pareció muy aburrida la Fórmula 1 y se fue para la NASCAR. Pues claro, pensó acertarlo, obviamente, ¿no? A los carritos chocones se fue. Oiga, Vettel va a conducirlo. ¿Pero estoy equivocado, Jotas? No, usted está absolutamente acertado. Está dirigiendo muy bien. Esa fue una decisión inesperada para todos nosotros. El próximo gran premio de Fórmula 1 es en Imola, donde falleció Ayrton Sen hace 30 años. Va a conducir. Usted hizo un especialito el viernes, ¿cierto? Y hablamos durante la semana, hablamos durante la semana. Va a conducir Sebastián Vettel el McLaren de Ayrton Sena en Imola, en dos semanas. Una exhibición, homenaje a Ayrton Sena. El mejor amigo de Felipito, el novio de mi hija, es español y se llama Ayrton. Y se le pusieron por Ayrton Sena. Sí, por Ayrton Sena. Es que te cuento. Con tal de que no se estrelle con su... Nosotros porque estamos distantes del tema de la Fórmula 1, pero eso es una locura. No, cada vez menos distantes le digo. Oiga, Nicolás, ¿cuáles fueron las tres apuestas que para usted hicieron la diferencia? Y aprovechó con el reto millonario de Betson, que trae 20 preguntas. Si inicias con 500 millones de pesos, podrás llevártelo todo. Haz tu primer depósito en Betson.co y juega ya Betson. Una apuesta hace la diferencia. Me fue bastante bien el fin de semana porque dije, Arsenal... Bueno, también escogí dos partidos que eran sencillos de predestinar. Arsenal-Barmouth ganó Arsenal. Manchester City-Wolverhampton, dije que ganaba el Manchester City. O sea, esos dos estaban fáciles. Y Santa Fe-Tolima, dije que ganaba Santa Fe. Acerté los tres que propuse. ¿Y usted me puede decir si iba a hacerle gol Lucho Díaz al Aston Villa al fin de semana? Yo creo que hace gol Gakpo. ¿Y va a haber más de dos goles en el partido? Yo creo que sí. Bueno, Santi Gutiérrez, no tienen que ser tus apuestas, pero ¿cuáles fueron las tres que hicieron la diferencia el fin de semana? Bueno, Antonio, vamos a la NBA. Las apuestas que hicieron la diferencia es que los Minnesota Timberwolves ganaron el primer partido de semifinales contra los Denver Nuggets, los actuales campeones en una actuación soberbia de Anthony Edwards. Otro de las apuestas importantes que se dio en la NBA fue la victoria de los Dallas Mavericks derrotando a los Ángeles Clippers y avanzando a las semifinales, Antonio. Y otras apuestas que yo hice ya en el tema del fútbol, eso sí, fue pensando más con el corazón que con la cabeza que el Barcelona le podía ganar al Girona. Y pues desafortunadamente me salió el disparo al revés. ¿Marcará Jordana el miércoles frente a Bolívar? ¡Tranquilo! ¡Sí! Bueno, ¿habrá más de dos goles en el partido? ¡Sí! Sí, y de millonarios. Con el reto millonario... Sí, 2-0 era millonario. De acuerdo, estoy, pero para tres le digo. Con el reto millonario Betson puede... ¿Pero por qué no? No puede ser. Usted verá. Con el reto millonario Betson puede ganar hasta 500 millones de pesos respondiendo 20 preguntas. Haz tu primer depósito en Betson.co y juega ya. Betson, una apuesta hace la diferencia. Ya le pregunté a Nicolás. Sí, ya, ya. Balaguera, ¿cuáles fueron las tres apuestas que para usted hicieron la diferencia? Mire, las apuestas que van a hacer la diferencia, la primera tiene que ver con la cantidad de postulados para la Maratón de Londres 2025. Hace dos semanas se corrió la Maratón 2024 y para la próxima edición se han postulado 840 mil personas. ¡Bárbaro! Pero solo, Nico y oyentes, hay 55 mil cupos de cupos. ¡No me diga! Son muchas personas. Ahora, cada vez las carreras tienen más... ¿De qué depende? Yo no sé si lo estoy metiendo en aprietos, pero ¿de qué depende que uno logre acceder a uno de esos cupos? Lotería. O sea, es random. Hay algunas carreras... Sí, es random. Unas es lotería, por ejemplo, la única carrera, que es la Maratón de Boston, usted debe correr otra Maratón y estar dentro de los tiempos que piden para su edad y dentro del corte que piden para poder correrla. Las demás, usted puede hacerlo con una agencia de viajes que le ofrecen un cupo y un paquete de viaje o se inscribe y espera la lotería. Y mirar la suerte. Es la suerte, pero para esa oportunidad van 840 mil personas. Lo otro es que habíamos contado en la apuesta que sea la diferencia y fue la edición de la camiseta del Torino, que están reportando que de las unidades que lanzan en el mercado se empiezan a agotar rápidamente. Estamos hablando de la camiseta de edición especial de la tragedia que se estaban conmemorando 75 años. Y también, para continuar atletismo y arrancando esta semana, previo a lo que va a ser la Maratón Olímpica en París, ya han confirmado dos de los hombres más rápidos del mundo. Uno, Keliata, Kenyata mejor, Eliuk Kipchoge, y el otro, Etíope, Keneniza Bekele. Cuando han intentado enfrentarse, las cosas no han salido bien, sobre todo para Bekele. Vamos a ver cómo les va, porque es mucho mayor y Bekele estuvo como a unos 30 segundos de lograr bajar o quitar el récord a Kipchoge. Recordemos que el récord lo tiene el fallecido Kelvin Kiptum, dos horas con 35 segundos. Pero estuvo a dos segundos Bekele de quitarle el récord en su momento a Kipchoge. Entonces, dos leyendas del atletismo van a estar en los Juegos Olímpicos en la Maratón de París 2024. Bueno, eso está bien. Y decirle que no solamente es fútbol, que también hay tenis, hay básquet, cientos de opciones para apostar en Bettson. Una apuesta hace la diferencia. Mis tres que hicieron la diferencia, pues no estaba en las cuentas de nadie. Rublev ganando en Madrid, de nadie. De nadie. Se hizo a una buena cantidad de dinero el que estaba en las cuentas de Rublev. Así es. Tremendo. Y de otra apuesta que hizo la diferencia, la de Iga Shviantec. Pero quisiera que la tercera fuera para una subcampeona. No siempre es para los campeones esta cuenta. Y es Harina Zabalenka, porque quedó segunda subcampeona en Madrid y hizo un tremendo torneo, la verdad. ¿Usted sabe la situación emocional de esa persona? Sí, por supuesto. No, eso es una locura, de verdad. De verdad. Arranca Roma. Y arranca sin Sinner. Y arranca sin Alcaraz. Ya me inquieta lo de Alcaraz. Y lo de Sinner. Sí, Alcaraz se está lesionando mucho, ¿no? Sí, pero Sinner dijo hoy que... Y tan jovencito. Sí. Sí, pero Sinner dijo hoy que lo de la... Además le tiró un vainazo a Alcaraz, ¿no? ¿Qué le dijo? Yo sí tengo que... Para mí lo primero en mi vida es cuidar mi cuerpo. Pensé que la cadera no estaba tan mal, pero me han hecho unos exámenes, tengo que hacerme otros, y mientras yo esté lesionado no voy a jugar, punto. Y se bajó. Entonces, de Roma. Ahora, Alcaraz perdió los mil puntos del año pasado, perdió 800. Sinner no va a jugar en Roma. Y va a perder puntos. Y Djokovic, tranquilito, casi sin jugar, ahí está número uno del mundo. Increíble, ¿no? Le sacó otro récord a Federer. La semana antepasada se convirtió en el tenista más longevo que lleva más semanas en el número uno. En el más longevo. Sí, señor. El más longevo en ser número uno a la edad de él. Sí, claro. Le lleva dos semanas a Federer de la última vez que lo logró. ¿Qué le parece? Bravo. Muy bien. Ni Djokovic, ni Alcaraz, ni Siner van a estar en Roma. Y el circuito femenino, en cambio, goza de buena salud. Son las cosas que pasan. Va a ser gol Luis Díaz el fin de semana frente a Aston Villa. ¿Habrá más de dos goles en el partido? Sí. Con el reto millonario Betson puedes ganar hasta 500 millones de pesos respondiendo 20 preguntas. Haz tu primer depósito en Betson.co y juega allá. Betson, una apuesta hace la diferencia. Santiago Gutiérrez, ¿qué pasa? Fútbol en vivo. Este programa es presentado por Betson. Una apuesta hace la diferencia.